Tupac Amaro En homenaje al último Inca rebelde Un indio me guía a la libertad Me pregunto, me siento libre Para llevar adelante la forma de vida Que quiero para mí Vivo dependiendo de las opiniones ajenas Me siento libre para poder decir lo que quiero decir O estoy atado a algún miedo Yo soy el hijo del Inquisol La Pachamama y del Inquisol Soy el hijo del Inquisol La Pachamama y del Inquisol Yo soy el hermano del pueblo comía El Inca hermano y del Aymara Del Aymara, del Aymara Un indio me guía a la libertad Y es José Gabriel, José Gabriel El contacto y el gran pupal Es el Tupac Amaro El gran pupal Son mis hermanos con mi gerardo Libre soy Libre soy Libre soy Ya van 500 años para luchar Y no se conoce esa gran verdad Ya van 500 años para luchar Y no se conoce esa gran verdad Pueblo que somete a otro pueblo No, no puede ser libre Grito Uppac Y pueblo que somete a otro pueblo No, no puede ser libre Grito Uppac Libre soy 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 Soy el hijo del Inquisol De la Pachamama y del Inquisol Soy el hijo del Inquisol De la Pachamama y del Inquisol Yo soy el hermano del pueblo comía El Inca hermano y del Aymara Del Aymara Del Aymara El Inquisol requía la libertad Es José Gabriel José Gabriel Mi conto de Mujer y Gran Pachamama De la Pachamama y Gran Pachamama Son mis hermanos poli-sherón Libre soy 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 Libre soy